Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya estamos aquí en el Fiesta Peoria 2013, en el primer gran torneo, ganado por el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡León! ¡León, ahora simplemente León! Así que ganaron 2-0, ¿cuántos ganaron 2-0 verdad? ¿A qué equipo le ganaron? Al Inter Arizona ¿No se oye, no se oye? Inter Arizona Órale, no tengan miedo, así es de que el León, ahora simplemente León, aunque vienen de todos lados, ¿verdad? No solamente del norte, así es de que me van a dar su nombre y su posición, ¿aquí está un Leóncito o no? Sí ¿Eso, cómo te llamas? Brian Brian ¿Qué es tu nombre? Brian Brian A todos, díganme Ana Juan Charlie ¡El Loco! ¡Eso! Víctor, el Coach ¡Eso! Alejandra Saúl Ibarra ¡Eso! ¡Bárbaro! Luis ¡Mito Gallo, Luis! Brian ¡El Jefe de Carden! ¿Es cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? ¡Eso! Efraín La Bruja López ¡Eso! ¡No se oye, Barate! ¿Cómo? Roberto Harvey Joan ¡Eso! ¡Criminal! ¡Eso! Soy Roberto el Criminal ¡Eso! ¡Eso! Israel Niño Niño Juan Méndez ¡No se oye, Barate! ¡Sale, sale, sale! ¡Vana! ¡Eso! ¡Eso! Nomás lo que quiero que me digan ¿Quién fueron los que metieron gol? ¡Vaya, Barwey! ¡Eh, eh! ¿Quién fueron los que metieron gol? ¡Otra vez, Roberto! ¡César Mejía! ¡Otra vez! ¡Los Twins! ¡Los Twins! ¿Cuántos metió Roberto? ¡Uno! ¡No! ¿Roberto qué? ¡Roberto Marta! ¿Roberto Marta? ¡Marta! ¡Marta! ¡Roberto Marta! ¡Marta! ¡Marta! ¿Y el otro quién fue? El portero ¡Eso! ¿El menos goleado? ¡Menos goleado! ¡El menos goleado de aquí! ¡Mena metieron! ¡Eso! ¿No lo tentaron entonces? ¡No! ¡Órale! ¿Cuántos juegos jugaron? ¡Todos! ¡Ganamos 5 y lo ganamos todos! ¿Jugaron 5 y lo ganaron todos? ¿A quiénes le ganaron? ¡5 y lo ganamos también! ¿A quiénes jugaron? ¡Ganamos 5 y lo ganamos también! ¡Le ganamos a Jalisciense! ¡Ajá! ¡A Criscaleros! ¡A Criscaleros! ¡A Gladiadores! ¡A Guerreros! ¡Ajá! ¡Muy contentos por la actuación! ¡Por todos mis compañeros! ¡Ok! Entonces le ganaron a Cristalero ¡A North Star! ¡A North Star! ¡Y a North Star para llegar a la final! ¡A Jalisciense! ¿Ustedes ganaron a todos los equipos? ¡Sí! ¡A todos los equipos! ¡O sea salieron invictos! ¡Salimos invictos! ¡Con 0 goles! ¡Y con 0 goles! ¡Con 0 goles señor! ¡Con 0 goles! ¡Un gol! ¡Un gol nomás! ¡Un gol! ¡O sea con un gol en contra! ¿Cuántos por total de partidos fueron? ¡5! ¡5 partidos! ¡Con felicidades nuevamente al equipo León! ¡Uno que sigue la supremacía por acá! ¡Dentro del fútbol internacional! ¡Que tiene su plataforma! ¡En fin! ¡Y no es un fútbol local! ¡Yo le llamo al fútbol global! ¡Patrocinado también por GoCampeones.com! ¡Y el periódico número uno de nuestra comunidad! ¡Prensa Hispana! ¡Y unos saludos también para nuestro amigo Felipe Corral de Univision 33 y Univision! ¡Y gracias al técnico Víctor que trae el equipo León! ¡Y ojalá le siga echando ganas a todos los jugadores! ¡Y él también le echa más ganas para seguir adelante! ¡Eso! ¡Aquí está! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Eh! ¡Pues aquí contento con el nuevo equipo que traemos para acá! ¡Nos dedicamos a jugar! ¡Y a ganar! ¡Y a perder! ¡Si sabemos perder! ¡Y a echarle ganas por para adelante! ¡Puro juego! ¡Puro deporte! ¡Puro deporte! ¡Limpiecito! ¡Limpiecito! ¡Con técnica! ¡Con talento! ¡Con inteligencia! ¡Con hombría! ¡Con valentía! ¡Con caballerosidad! ¡Por supuesto! ¡O sea que con todo eso! ¡Sin olvidar la humildad también! ¡Eso! ¡Sin arrogancia ni nada! ¡Verdad! ¡Mira! ¿Y de quiénes hijos eres? ¡Usted es hijo de Juan, mi primo! ¡Eso! ¡Informándolo en Paragocampiones.com! ¡Acá también en Facebook, en el Twitter, en el YouTube! ¡Y en todas las redes habidas y por haber! ¡También nos vemos en Prensa Hispana! ¡Es su papá! ¡Es su papá! ¡Es mi hijo del encarado del equipo! ¡Se llama Víctor Ibarra! ¡El nombre es Saúl Ibarra! ¡A papá de Víctor! ¡También en todos los momentos que se requiere! ¡Ahí estamos con él! ¡Para apoyarlo y para apoyar al equipo León! ¡Ojalá le siga yendo bien! ¡Y felicidades a todos los jugadores! ¡Que ganamos este campeonato! ¡Y también a la liga que nos dio permiso de jugar en este día! ¡Es la liga latinoamericana! ¡No están incursionando a la liga latinoamericana! ¡Por jugar aquí! ¡Y gracias a la oportunidad también de ustedes que nos dan! ¡Y luego los esperamos en la Copa Arizona 2014! ¡Ahí estaremos y yo les presta viernes en salud! ¡Ándale pues! ¡Dios los bendiga señor! ¡Ok! ¡Sí! ¡Dios los bendiga señor!